Vamos allá Te miramos el puti Con Chino el Tonka Los problemáticos La pesadilla lirical Cover Diamond Studios Este es el nivel que usted no va a llegar nunca Cuando me vayan a tirar Pónganse a pensar Que con esa mierda letra no me van a motivar A montarme en un beat Sacar tiempo a escribir Si con mi letra hasta cabalucha y puedo revivir Con mi cosita me mando y lo pongo a sonar Puedo hacer que Ivy Queen vuelva con Gran Omar Lo sé con qué puñeta más me voy a comparar Si mi pesa está más allá es algo sobrenatural Díganme entonces, estos chamaquitos se quieren probar Pero mi tiempo y letra no la puedo malgastar Tirándole a estos locos que lo que hacen es copiar Sin esforzarme mucho a cualquiera puedo rolear Me río de sus viajes y digo no puede ser Si en verdad tú eres artista cualquiera lo puede ser Demasiado te poderoso es letra como 20 cosos Una pista de Luis Fonsi que también te la destroza Habilidad, capacidad de poder culo rajal Cuando mi mente con la pista empieza a combinar Que les hace pensar que mis niveles pueden estar Si con un tiro de leche traes putas voy a preinar Es verdad cabrón en mi piquete cae mal A veces me da el calor que ni me puedo soportar Más que chicha tienes que parar Chico basta, si no existe mujer que en la cama me complazca Si quieren guerra entonces díganmelo y vamos allá Aquí no hay miedo con cualquiera nos vamos a matar 40 corta, 20 rifles y un solo anormal Que hablará de guerrear, no se tranque al surpar Yo no sé qué está pasando, solo sé que sigo aquí Escribiendo en un papel la music que te gusta a ti Para que cuando la escuche con ella te identifique Y que se vaya rascando todo aquel que con ella se pique Y que se vaya rascando todo aquel que con ella se pique Y que estoy viajándote a la raíz, ninguno da mi side Por más que lo intenten y me tiren 500 punchlines Y es que estás loco por verme la cabeza dentro del fango No pido fuerzas con cadetes que no me han subido de rango Si quieren guerra solo dígalo y vamos allá Aquí no hay miedo con cualquiera nos vamos a matar Cargo la corta, tengo el rifle, soy una normal Que a la hora de guerrear no me tranco el zumbar A mi lengua la chambeo y le quito el seguro Y te aseguro que es fea, va a ser la partida de culo Que te voy a dar el empuje, no vas a aguantarla atentamente Chino el Tonka, la pesadilla lirical Si quieren guerra entonces díganmelo y vamos allá Aquí no hay miedo con cualquiera nos vamos a matar 40 corta, 20 rifles y un solo anormal Que a la hora de guerrear, no se tranca el zumbar Este es el puti Con el chino el Tonka La pesadilla lirical Usted no va a llegar a esta liga Ustedes son un chorre loco Ustedes todos suenan copiado Más de lo mismo No tienen nada nuevo Ustedes son hijos de nosotros Los problemáticos de Mystic Hasta la próxima Chau Gracias.